En este vídeo vamos a estudiar las técnicas de reproducción asistidas más frecuente. En primer lugar vamos a ver un breve resumen de en qué consiste la reproducción natural y cuáles son las causas de la esterilidad. La reproducción consiste básicamente en el fenómeno de la fecundación, es decir, un espermatozoide puesto por el hombre tiene que ser unido con un óvulo que es puesto por la mujer. Solamente un único espermatozoide penetra en un óvulo de la mujer dando lugar a una célula huevo o cigoto. Los espermatozoides los pone el hombre ya que en la eyaculación suelta semen, semen es este líquido blanco y viscoso que visto al microscopio se observa formado por un líquido en el cual nadan miles y miles de espermatozoides. Estos espermatozoides a su vez están formados de una cabeza y una cola que les sirve para moverse. La mujer por su lado, dentro de su aparato reproductor que tenemos aquí, tiene dos ovarios cada uno de los cuales es capaz de generar un folículo. Esto es un folículo, aquí lo vemos ampliado. Y dentro de este folículo va poco a poco a lo largo de un mes evolucionando y formándose un óvulo maduro. Este óvulo maduro llega a un momento que se rompe el folículo y es expulsado el óvulo al exterior. Este óvulo es recogido por las trompas de falopio y las trompas de falopio lo van moviendo lentamente, lentamente hacia esto de aquí que será el útero. La fecundación, es decir, la unión del óvulo y el espermatozoide tiene que producirse en este tramo de aquí, es decir, a lo largo de las trompas de falopio. No hay que confundir por favor la ovulación con la menstruación. La ovulación es el hecho de soltar un óvulo desde un folículo del ovario. En un acto sexual que tiene como fin la reproducción, los espermatozoides se quedarían aquí, justo en lo que se llama el cuello del útero, y los espermatozoides tienen que subir nadando por aquí, por el interior del útero, introducirse por un lateral por las trompas de falopio hasta que se juntan con el óvulo más o menos por aquí. Aquí tendríamos este esquema de qué espacio recorrido por los espermatozoides, por el óvulo y por el futuro embrión. Aquí tenemos el ovario, donde se ha ido desarrollando poco a poco el folículo y este folículo ha soltado al final el óvulo. El óvulo va caminando poco a poco por las trompas de falopio. Los espermatozoides que se han quedado aquí en el cuello del útero, van nadando, 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 y van desplazándose por el útero y por las trompas de falopio hasta que se encuentran aquí con el óvulo. Entra un óvulo, perdón, entra un espermatozoide dentro del óvulo, y entonces se forma ya una célula única, que es el cigoto, que es lo primero que somos. Lo primero que somos un ser humano, somos un cigoto. Este cigoto se va dividiendo en dos, se va dividiendo en cuatro, se van dividiendo en ocho, se van dividiendo en todas las células poco a poco. Como al principio tiene un aspecto de mora, recibe el nombre, recibimos el nombre de mórula, y luego cuando pasa a ser una pelota hueca que se junta aquí a la pared del útero, entonces esta forma se llama blastoacito. O, perdón, mejor dicho, blastula. La blastula se une aquí a la pared del útero, esta unión a la pared del útero se llama implantación, y a partir de aquí es cuando comienza el embarazo. Es decir, el embarazo no ocurre hasta que no se une el embrión a la pared del útero. Aquí tenemos como evolución a la célula huevo o cigoto. Se va a dividir para dar lugar a dos células. Lo volvemos a ver. Una célula huevo se divide para dar lugar a dos células. Al cabo de 50 horas, el embrión se ha vuelto a dividir y ya está compuesto de cuatro células. Se vuelven a dividir y da ocho, dieciséis células, y así sucesivamente. Y al cabo de seis días, ya lo que tenemos no es una pelota de células, sino que tenemos una pelota de células, pero que es hueca, y que tiene mayor cantidad de células en un lado que en otro. Este estado por el que pasa el embrión se llama blástula, y es el estado en el cual se une a la pared del útero. Aquí tendríamos la blástula, el embrión, uniéndose al endometrio, a la pared interna del útero. Este es el momento en el cual comienza el embarazo. Poco a poco, este embrión irá evolucionando. Al principio tendrá una forma muy extraña, y más o menos a lo largo de los 50 o 60 primeros días, fíjense que el tamaño es muy pequeño, son 5 milímetros, ya tiene aspecto humano. Y en el momento que tiene aspecto humano, pasamos a llamarlo feto en lugar de embrión. Vamos a repasar las causas de la infertilidad. Una de las causas de la infertilidad puede ser la impotencia. La impotencia es la falta de elección del pene del hombre, con lo cual el acto sexual se ve impedido, con lo cual es imposible mantener relaciones sexuales con las cuales puede existir embarazo. Otra de las causas es porque el semen sea defectuoso. Una de las cosas que se hace, en primer lugar, cuando una pareja tiene problemas para tener hijos, es realizarse un seminograma del hombre. Se estudia el semen, entre otras cosas, entre otros parámetros como la acidez que tiene, y otros más, se estudian al microscopio y se observan el número de espermatoaceles. Entonces, a veces, lo que ocurre es que existen pocos o ningún espermatozoide. Un eyaculado humano tendría que contener entre 200 y 400 millones de espermatozoides. Si tiene un número bastante menor, entonces la posibilidad de que haya embarazo disminuye mucho. Otra cosa que puede ocurrir es que haya espermatozoides que sean defectuosos. Si consideramos que este espermatozoide es el normal, puede ser defectuoso porque la cabeza sea normal, como tenemos aquí, porque la cola sea normal, o porque tenga dos colas, o porque tenga dos cabezas, o porque la cabeza está maluminada a la cola. En fin, existen toda una serie de causas por las cuales pueden existir espermatozoides defectuosos que, por lo tanto, no nadan bien, no cumplen bien con su misión, y por lo tanto, no alcanzarían al óvulo. Otra de las causas frecuentes, por parte de la mujer, es la falta de ovulación. Si naturalmente no se produce ovulación, pues nos falta un elemento clave para producirse la fecundación, que es el óvulo, y con lo cual no puede haber embarazo. Otra de las causas es la obstrucción de las trompas. Puede ser que las trompas, que en principio tienen que ser permeables, es decir, tienen que tener el paso despejado a los espermatozoides y al óvulo, puede ser que se encuentren cerradas una, las dos, y entonces no se pueden unir los óvulos a los espermatozoides, con lo cual el embarazo no puede tener lugar ni la fecundación tampoco. Para estudiar si existe permeabilidad o no en las trompas, es decir, si tienen hueco o no dejan pasar o no dejan pasar a los espermatozoides, lo que se hace es, vía vaginal, introducir una pequeña cantidad de una sustancia radiactiva, que es el yodo. El yodo pasa a estado gaseoso y este gas se difunde a través de los orificios, es decir, a través de las trompas de falopio, llegando hasta aquí, hasta prácticamente el ovario, y por el otro lado también. Pero ¿qué ocurre? Que si una de las vías está taponada, este yodo radiactivo no escapa por aquí. La radiactividad del yodo es muy baja y disminuye en unas pocas horas, pero esto nos permite hacer unas radiografías donde podemos ver, en este caso, que la vagina, el útero, está lleno de sustancia radiactiva y aquí esto ha terminado de pasar y por aquí ha terminado de pasar, es decir, las trompas están limpias. Sin embargo, aquí tenemos lo mismo, sin embargo aquí nos encontramos con que esta trompa está limpia, pero esta otra trompa no ha dejado pasar la sustancia radiactiva, con lo cual tampoco dejaría pasar los espermatozoides. Es decir, aquí tendríamos un problema de esterilidad causado por este ovario, pero no por este, que de todas formas, al tener solamente un ovario funcionando, las probabilidades de que haya embarazos se dividen para dos. Y otra de las causas es la endometriosis, es decir, que la pared del útero, la pared interna del útero, que se llama endometrio, esté alterada, bien porque sea una infección, bien por causas de cualquier tipo, lo cual hace que este endometrio impida, primero, que naden bien los espermatozoides, y segundo, que si hubiera fecundación, el embrión se pegará al endometrio. Aquí tenemos más o menos un poco la distribución de cuáles son las causas de la esterilidad en parejas, sabemos que casi siempre son más del 25% son causas ovulatorias, y el otro 25% más o menos la baja calidad del semen. Un 20% de efectos tubáricos, y aquí tenemos otro 25% de la cuarta parte más o menos de otras causas. Vamos a estudiar ahora la reproducción asistida y sus diferentes técnicas. Existen dos tipos fundamentales de reproducción asistida, que una es la inseminación artificial, que suele ser a la primera que se acude en caso de dificultad para que una pareja tenga hijos, y la otra es la fecundación in vitro con la transferencia de embriones, que ahora veremos lo que es. La fecundación in vitro puede ser con inyección intracitoplasmática o sin inyección. Vamos a ver en qué consiste primero la inseminación artificial. La inseminación artificial consiste sencillamente en ahorrarle trayecto a los espermatozoides, es decir, los espermatozoides del hombre se van a coger y en vez de dejarlos aquí en el cuello del útero, que sería el lugar donde se quedan las relaciones sexuales normales, lo que se hace es introducirlos al interior del útero intentando dejarlo lo más cerca posible de las trompas de falopio con el fin de que ya buena parte del recorrido que tendrían que hacer los espermatozoides ya haya sido realizado mediante esta cánula. Poco a poco se irán moviendo por aquí los espermatozoides y si hay suerte habrá fecundación y embarazo. Este es el extractor de muestras y aquí tenemos una muestra de semen en el bote. Este botecillo con semen va a ser tratado mediante una serie de sustancias y lo que va a hacer fundamentalmente es un tratamiento de sucesiva concentración y eliminación de los posibles defectuosos de tal forma que a base de varias concentraciones tenemos al final unos espermatozoides muy concentrados y en buen estado. Es decir, estamos metiendo los espermatozoides con mayor concentración que en un eyaculador normal. Para introducir el semen dentro de la mujer lo que se hace es mediante una pequeña jeringuilla que lleva unida esta cánula se introduce en el interior de la vagina se introduce por el cuello del útero y se deja aquí al final del cuello del útero. Se empujan a los espermatozoides y aquí se quedan y se espera a que se produzca la fecundación de forma natural. Prácticamente es una fecundación natural con la única diferencia de que los espermatozoides quedan más en el interior del cuerpo de la mujer. Aquí vemos cómo se realiza la inseminación y la inseminación no es una práctica muy habitual en animales ya que se suele emplear semen de algún semental que tiene unas características muy apropiadas para lo que se quiere conseguir de la raza en cuestión y entonces se introducen en el interior de las hembras semen de estas características del macho que queremos. La otra técnica un poco más complicada es la fecundación in vitro. Recibe el nombre de in vitro porque la unión del óvulo con el espermatozoides se realiza fuera del cuerpo de la mujer. ¿En qué consiste? Pues básicamente aquí tenemos los pasos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es obtener más de un óvulo para aumentar las probabilidades de tener éxito lo que hacemos es obligar al ovario a que produzca más de un óvulo. Esto lo realizaremos con hormonas. Una vez que tenemos el ovario lleno de hormonas lo que hay que hacer es extraer los óvulos del ovario y los tenemos que tener afuera. Por otro lado, tenemos una provisión de espermatozoides que ha donado el hombre y unimos, mediante diversas técnicas, luego veremos las dos que existen, los óvulos con los espermatozoides. Dentro de una estufa incubadora manteniéndola a temperatura corporal pero de forma artificial dejaremos que estos óvulos fecundados se transformen en embriones de muchas células es decir, hasta que es una plástula y cuando ya tengamos la plástula lo último que nos queda por hacer es coger la plástula es decir, el embrión, el futuro feto e introducirlo otra vez vía vaginal y dejarlo en la pared del útero a la espera que comience el embarazo. Vamos a ver un repaso rápido. En la mujer lo primero que tiene que hacer es extraerse óvulos para lo cual se estimula mediante inyecciones de hormonas al ovario para que produzcan más óvulos de lo normal. Generalmente producen uno pues hay que producir varios. Aquí tenemos un ovario y otro ovario super estimulado es decir, tienen muchos folículos que estos folículos tienen en su interior un óvulo. Entonces ahora lo que tendremos que hacer será sacar estos óvulos del interior de los folículos. Aquí tenemos la imagen ecográfica y entonces vemos el útero con los ovarios hiper estimulados con los folículos que se ven como estas manchas negras. Mediante una sonda de ultrasonidos es decir, mediante una ecografía lo que se hace es estudiar los alrededores del útero y los alrededores del ovario y entonces esta sonda lleva una aguja que inyecta, que pica en los sitios donde se ve la mancha oscura y se extrae el líquido. Al extraer el líquido esperamos, y con toda probabilidad lo que ocurre es que se extrae el líquido arrastrando también al óvulo que queda recogido aquí. Aquí tendríamos extracciones del líquido que ha salido de los diferentes folículos. Es decir, sería el líquido de los folículos en cuyo interior tiene que estar el óvulo que como es microscópico hay que esperarlo para ver si está o no con una lupa binocular adecuada con un microscopio para ver que está. Y ahora ya viene la fecundación. La fecundación se puede hacer de dos formas. La primera es sencillamente añadir al lugar donde tenemos los óvulos añadir semen. Entonces tendremos un montón de espermatozoides rodeando al óvulo y uno de ellos entrará. En cuanto entre uno de ellos se impermeabilizará la membrana y esto hará que se produzca ya la fecundación. Es decir, ya tendremos una célula huevo o cigoto. Y el otro método un poco más complejo es la inyección intracitoplasmática. Consiste en no esperar a que entre un espermatozoide dentro del cuerpo dentro del óvulo sino que directamente con una aguja superfina inyectamos el espermatozoide dentro del óvulo. Todo esto naturalmente a escala microscópica. Es decir, tenemos que con una pequeña pipeta sujetar el óvulo inyectar con una aguja hiperfina inyectar atravesar la pared de la membrana del óvulo e inyectar el espermatozoide que hemos cogido. En este momento hemos asegurado la fecundación ya que hemos sido nosotros mismos los que hemos metido un espermatozoide dentro del óvulo. Esto hace falta un material bastante complejo ya que el microscopio que se emplea tiene que tener un mecanismo para poder mover de forma miniaturizada la aguja, el óvulo, espermatozoide, etc. Una vez que se ha producido la fecundación por una de las dos formas por sencillamente agarrando espermatozoides o bien por la inyección intracitoplasmática pues ahora nos queda realizar la incubación. La incubación se realiza en un sitio adecuado donde existe donde se deja al cigoto y al embrión con nutrientes adecuados y últimamente existen aparatos que además permiten ver cómo va evolucionando el embrión a lo largo del tiempo ya que lo va grabando en tiempo real. Lo vamos incubando al principio es una mórula al principio de pocas células luego es una mórula de más células hasta que llegamos a la blástula. Cuando llegamos a la blástula ha llegado el momento de introducirla en el cuerpo de la mujer es decir dentro de la pared del útero. Lo que se va a hacer es introducir mediante una cánula el embrión es decir la blástula y se introduce por la vagina por el cuello del útero y se deja aquí. Aquí tendremos el proceso aquí iría la cánula que se introduce por la vagina hasta el útero y ahí se dejan los embriones uno, dos, tres o los que se crean necesarios generalmente se pueden poner entre tres y seis teniendo en cuenta que muchos de ellos no van a ser viables. Una vez que se ha producido si tenemos suerte y tenemos que tener suerte y hoy en día todavía no se tiene la tecnología suficiente como para conseguir que este proceso se realice de forma segura pues el embrión se unirá a la pared del endometrio y empezará ya el embarazo con lo cual ya habríamos conseguido nuestro objetivo. Vamos a ver algún detalle más de estas técnicas de reproducción. En primer lugar son frecuentes los partos múltiples son frecuentes los partos múltiples porque generalmente no se mete solamente un embrión no se transfiere solamente un embrión sino que se transfiere en varios ya que no es segura la posibilidad de que todos ellos aniden es decir se unan a la pared del útero. Entonces tenemos un óvulo fecundado por un espermatozoide otro óvulo fecundado por otro espermatozoide tenemos dos embriones y los dos embriones se meten en el cuerpo de la mujer con lo cual pueden tener lugar a mellizos. En todo caso se parecerán ellos entre sí como hermanos pero nunca serán gemelos idénticos. otra cosa curiosa otra cosa curiosa es que que se hace con los embriones que se tienen de más muchas veces se han conseguido seis embriones pero sin embargo solamente se han introducido dentro de la mujer cuatro entonces los otros dos embriones se congelan y dependiendo de la legislación de cada país el destino final será uno u otro. Existe la posibilidad en algunas clínicas de donar óvulos donar óvulos es un poco complejo ya que requiere una hiperestomulación de los ovarios como acabamos de estudiar y por lo tanto es médicamente es complejo pero bueno existe la posibilidad de donar óvulos para las mujeres que quieren ser madres y no pueden no pueden serlo por ejemplo porque no pueden producir ovulaciones también puede ser se puede ser donante de semen donante de esperma también para mujeres que quieren tener hijos y que por ejemplo no quieren mantener una relación sexual con un hijo con un hombre o o por la causa que sea y también se pueden donar embriones de esos embriones que están congelados y que en principio no se sabe qué hacer con ellos pues puede existir la posibilidad en la legislación de algunos países de que se puedan donar embriones es decir que ese embrión se introduzca dentro del cuerpo de una mujer que desea tener un hijo también se da la circunstancia de que se pueden tener úteros de alquiler es decir por ejemplo un hombre puede buscar una mujer o puede buscar mejor dicho un dorante de óvulos pueden poner su semen y tener los óvulos de una mujer X con este hombre tener unos embriones que pueden ser introducidos en el cuerpo en el cuerpo de otra mujer y para para que sea para que solamente ponga el útero es decir podríamos decir que tendría dos madres la que ha puesto los óvulos y la que ha puesto el útero por un hombre que no ha tenido relaciones sexuales ni con una ni con otra una de las cosas también que es cada vez más interesante sobre todo en caso de que exista probabilidad de que una pareja tenga hijos con alguna enfermedad genética es la posibilidad de hacer un diagnóstico preimplantacional el diagnóstico preimplantacional consiste en que a un embrión que he obtenido por fecundación in vitro en fase de morula le extraigo una célula al extraerle una célula con esta célula puedo estudiar si va a ver si el embrión tiene alguna posibilidad de tener alguna enfermedad genética esto no le cuesta nada al embrión puesto que el embrión va a reponer enseguida esa célula que falta y el ser que salga de aquí va a ser completamente normal es decir enseguida recobra su estado original el embrión sin embargo a nosotros nos ha permitido analizar la posible enfermedad genética y esto va a hacer que cuando tengas que introducir embriones dentro del cuerpo de la mujer si por ejemplo has obtenido seis embriones cuatro tienen la enfermedad genética y dos no tienen la enfermedad genética pues entonces introducirías los dos que no tienen la enfermedad genética y así te ahorrarías el hecho de tener esa enfermedad al hijo entonces es una técnica cada vez más 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 importante por ejemplo imaginemos una pareja que tiene que ya tiene un hijo con fibrosis quística que es una típica enfermedad hereditaria genética y que quiere tener un hijo pero que no tenga fibrosis quística entonces obtendría diferentes embriones y estos diferentes embriones solamente implantaría aquellos que fueran sanos existen informes de lo adecuado que es vamos a que no es en contra de la ética el realizar una selección eugenésica de embriones pero esto también depende de la religión y del fin de cada de cada pareja y en fin de la legislación de cada país porque también tendríamos el peligro de que estaríamos seleccionando embriones y al final podríamos crear una especie de superraza donde determinadas características se estarían fomentando y otras se estarían olvidando de la Gracias por ver el video.